La paz es el respeto, para mí la paz es tranquilidad, para mí la paz es la convivencia con los demás, la paz es armonía, la paz es amor. La paz es el respeto, para mí la paz es alcohol, para mí la paz es alcohol, la paz es alcohol, la paz es alcohol. de que digamos cuando alguien lo trata a uno mal no tratarlo mal porque digamos atacar la violencia con más violencia hace que la paz esté cada vez más lejos y el cementerio está lleno de espejos y reflejos que actuaron como no se debe actuar la venganza solo genera más maldad y para que haya paz hay que primero aprender a perdonar las transformaciones no se dan de la nada, las transformaciones se producen, se construyen, se gestan y para eso se requiere mucha gente y mucha gente capaz de inventar, mucha gente capaz de vincularse, de construir y para eso se requiere deseo, mucho deseo, muchas ganas de hacer, muchas ganas de transformar y transformar y hacerlas y para eso se requiere gente joven, gente vital, que sea capaz de construir nuevos paradigmas y que se vincule definitivamente a esta Colombia que están haciendo con el cierre del conflicto armado y la Colombia necesariamente diferente que será la del siglo XXI. La paz sin los jóvenes no va, la paz desde la irreverencia, desde la creatividad, desde la rebeldía de los jóvenes se fortalece los jóvenes desde su forma de habitar el mundo, de abordar los problemas, de la resistencia, de la creatividad, del empuje pueden hacer una paz con justicia social. Somos los jóvenes quienes debemos ser protagonistas del postconflicto, porque somos nosotros quienes en este momento estamos afrontando el proceso de negociación en La Habana, somos nosotros quienes debemos liderar los procesos de cambios sociales, políticos del país somos nosotros los encargados de velar por el futuro de los niños que nos anteceden y de velar por el país que queremos para nuestros hijos. Es importante la voz de la juventud rural porque nosotros tenemos unos retos como jóvenes rurales que son los de la movilización y adelantar acciones que permitan de manera contundente visualizar y resignificar la labor que realizan los campesinos y campesinas dentro de la sociedad. O sea, nosotros pasamos a ser ejemplo para los otros jóvenes por lo que nosotros hacemos nosotros construimos con el arte, somos dueños de un sonido, hacemos unos festivales y pues ello nos ayuda a que los jóvenes nos crean porque pues nosotros fuimos algún día jóvenes depredadores, que la sociedad nos llama así hoy en día somos jóvenes constructores de paz y generadores de la vida. Una ciudad para la paz se construye básicamente en el respeto de las diferencias Una ciudad para la paz es aquella donde las ideas no son de izquierda o de derecha o la ciudad no es mejor para unos o para otros sino para todos, donde todos podemos dialogar, reconocernos, mirarnos y entendernos desde esas mismas diferencias. Una sociedad para la paz se construye de manera incluyente, de manera diversa donde reconozcamos cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestras luchas que hemos tenido a lo largo del tiempo pero sobre todo reconociendo derechos, sobre todo reconociendo responsabilidades y sobre todo reconociendo aquellos roles que se tienen. Una ciudad se construye para la paz aceptando cualquier género, aceptando cualquier música, aceptando cualquier joven no discriminando ninguna raza social, ni ningún defecto de que nosotros, mi Dios, nos haya traído con algún defecto o no. Yo creo que la paz en esta sociedad se construye así, desde la raíz, desde los niños, desde los jóvenes enseñando que no es con armas, sino es con arte que se realizan las cosas. Entonces, reconociéndonos como lo decía antes, primero mirándonos a los ojos, reconociéndonos en nuestras diferencias, sentándonos por fin. La paz, ni la paz ni el posconflicto es de izquierda o es de derecha. La paz y el posconflicto es de todos. Y la ciudad también es de todos. Nosotros respiramos el mismo aire. Así que tenemos que aprender a sentarnos el uno con el otro, hablar entre nosotros, negociar muchas cosas. Lo fundamental que básicamente es, todos queremos una ciudad en paz. Una ciudad donde no seamos perseguidos por ser jóvenes. Una ciudad en la cual tú puedas ser skin, rapero, metalero, donde se pueda pensar diferente, ser feminista, ser de izquierda, pensar lo que tú quieras pensar. Es una ciudad en la cual estén garantizados todos tus derechos. Un país donde se pueda tener educación, salud, un trabajo digno. Paz es darle rienda suelta a la capacidad creadora de la juventud. Por eso, a los mercaderes de la guerra les decimos, si ustedes hicieron la guerra, deben a los jóvenes construir la paz. Yo pienso que la paz no está en La Habana. Para mí, yo pienso que la paz está en cada uno de nosotros. Porque más de uno agrede tanto verbalmente como físicamente a otras personas y eso ya hace guerra. Bueno, mi gente colombiana, un saludo para la paz y que existan las manzanas. Yo no quiero ver llorar más a mis familiares y que hagan muertos en todos lugares. Paz, mi gente. Buena. Paz, mi gente. Buena.